Les explico, estaban en una casa, dos, tres personas, empezaron, llegó la policía, dispararon, alguien amenazó con una bomba, con una granada y se entregó el señor de la granada. Hubo un muerto, luego quemaron un tráiler o intentaron quemarlo porque no se quemó todo afortunadamente como parte de la protesta y se detuvo a uno de los que participó en estas protestas. No sé, pero cuando se detiene a algunos dirigentes de bandas, a veces para tratar de impedir la acción de las corporaciones, pues hacen propaganda. En este caso hasta transmitieron en vivo. Y lo de los camiones que les prenden fuego tiene ese mismo propósito. Sin embargo, se tiene que aplicar la ley. Puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista, pero se actúa. Esto afortunadamente no fue tan grave, desde luego deseamos que esto no pase. Fue más un asunto de propaganda y en redes, porque fue una transmisión en vivo.